La red internacional ahora interpreta... Diversos aspectos fueron evaluados en el séptimo evento de calidad y productividad correspondiente a la empresa de telecomunicaciones de las Tunas. Las ponencias presentadas defienden principalmente el beneficio social y económico de los servicios que presta la división territorial a sus usuarios. El mejoramiento de la eficacia de la red internacional es una de las experiencias que ya ganan resultados, no solo en nuestra provincia, sino a nivel nacional. Los resultados que ha tenido nuestro trabajo en la provincia es que hemos logrado mantener el primer lugar que tenemos a nivel nacional de los indicadores que miden las llamadas internacionales que se realizan hacia nuestra provincia. O sea, que el usuario puede realizar un mayor número de llamadas, queda satisfecho, nosotros le brindamos un servicio de mayor calidad. Con este trabajo le permitimos a nuestra empresa una mayor productividad, además que la red de telecomunicaciones tenga una gran vitalidad, que es el objetivo por el que trabaja Etex. La sustitución de la tecnología analógica por digital en la comunidad del Paraíso en el municipio de Amancio deviene solución que en general el pueblo agradece. Lo que logramos fue, sin interrumpir el servicio telefónico que se presta allí, allí actualmente hay 33 servicios telefónicos, fue sustituir esta técnica por una técnica moderna. Se eliminó el ruido que existía en las comunicaciones en el lugar y aparte de un ahorro mayor también de, podríamos decir, de los portadores energéticos. Alrededor de 20 ponencias confeccionaron la agenda de trabajo. Las de mejores resultados participarán en la Convención Nacional de Calidad y Productividad, próxima a celebrarse en La Habana entre los días 28 y 29 de noviembre. Sandra Leyva Barona, LTV Noticias.